He visto una luz Hace tiempo Venus se apagó He visto morir una estrella en el cielo de Orión No hay señal, no hay señal de vida humana y yo Perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Soy el capitán de la nave, tengo el control Llamando a la tierra, esperando contestación Soy un cowboy del espacio azul eléctrico Oh, 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 oh Quisiera volver, no termina nunca esta misión Me acuerdo de ti como un cuento de ciencia ficción No estoy tan mal, juego al póker con mi ordenador Se pasan los días, no hay noticias desde la estación Oh, 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 oh Ah, 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 ah Gracias por ver el video Gracias por ver el video